Raúl Menéndez lanzó ataques con drones contra sus ciudades. Estados Unidos no tiene nada que ganar invadiendo China. Todos somos peones de Menéndez. Miles de drones estadounidenses se dirigen a nuestras capitales. Sus armas. Señora Presidenta. Señora Presidenta, el comandante de los fil que capturó a Menéndez ha solicitado dirigir su escolta. Es la máxima autoridad de Menéndez. Y sigue pensando que usted puede ser un blanco. Señor, tenemos actividad en tierra. Múltiples enemigos. Dios mío, los drones están cambiando el rumbo. Los ángeles. Piratear la unidad de Celerio había sido demasiado fácil. Va por la Presidenta. Están atacando el Marine One. Alerten al MRAP para recogida inmediata. ¡Estamos callando! Presidenta. ¿Se encuentra bien? ¿Seguro? ¿Seguro? Evacuen a la Presidenta, Prom Night. Muy buenas a todos. Decir un nuevo Call of Duty Black Ops 2. Bien. Cordy's Day. Los Ángeles. Estados Unidos. David Mission. No me creas de sección. Fuerza de asalto del shock. 2025. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cálmese! La bala ha salido limpiamente. ¡Me desangro! ¡Voy a darle algo! ¡Hijo de perra! Los drones han derribado el Air Force One y el Marine One. La extracción aérea es imposible. Jones. ¿Cuál es el estado de los otros convosios? Las calles superficiales están comprometidas. Cientos de mercenarios están atacando a los Ángeles con armamento pesado. ¿Tenemos informe de bajas? Han evacuado el centro. Las cifras iniciales son menores de lo esperado. Gracias a Dios. Mason. ¿Qué hacemos ahora? Señora Presidenta. Vamos a llevarla al centro. Al refugio Prom Night. Bajo el Hotel Bonaventure. Johnson. Quiero tropas en la calle y que acaben con estos drones. El Norad ha conseguido 200 FA-38. Están a menos de 5 minutos. Menemdet lo tenía planeado desde el principio. Eliminar a los líderes del G-20. Paralizará a los gobiernos capitalistas de todo el mundo. Madre mía, tío. Parece la invasión a la Tierra. ¡Mierda! No me jodas. Vamos a cámara lenta. Joder. Eh. Ah. Mancha al parabrisas. Joder. ¿Algún herido? Yo. Madre mía. Empezamos bien la misión. La Presidenta. Hay que salvarla. Usa la Torreta San para derribar los drones. Uff. Espérate. Uff. Que me caigo. Que me caigo. Que me caigo, tío. Que me caigo. Joder. Que me caigo, tío. No me puedo caer. A ver. Vamos a usar esto. Toma. Por cierto, ¿cuántos drones ha dicho que hay? 100.000, un millón. ¿Cuántos hay? Porque mientras tú me das munición infinita, yo me puedo tirar aquí continuamente. Tío, ¿qué izquierda, la tuya o la mía? Ya voy. Joder, estoy disparando aquí a saco, a gas, a gas, a todo. Uf, 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 uf. A ver, tranquilo, tío, tranquilo, que no puedo estar en dos partes. Joder, drones por todas partes. Oye, estoy pensando en la cosa. Oye, tanto disparar no haré retroceso para que se caiga el tanque este. Vale, ahora, ¿no? Sextion, venga, sal. Mason, salta. Uf, menos mal. Hostia. Regruparé con el destacamento de protección. Elegir francotirador, elegir la peli. Prefiero hacer rappel, tío. Moved el culo, panda de vagos. ¿Y ese camión, tío? Eh, casi se cargan a la presidenta. Claro. No me digas, este que hay aquí. A los, se han venido aquí con el camión. Eh, ¿y ahora qué, eh? ¿Y ahora qué, eh? Ladrones. Joder. Eh, eso es una caja con munición. Toma granada. Adelante, a los líderes del G-20 de ese vehículo. No les queda mucho tiempo. Hostia, esta arma. Tío, esto es el Resistant. Esto es el... ¿Cómo se llamaba? El perforador, me parece. Tío, la verdad es que se llama el perforador, tío. Que atraviesa las paredes de esos tíos. Madre mía. Mira los rayos, eh. Aquí, infrarrojos. Esto es una doble, mira. Ah. Toma. ¿Qué pasa, tío? Ah, qué muy grueso esto. La verdad, padre, no da pa' tanto. Pero toma la cabeza. O sea, el del medio. Toma. Tío, no me dejan respirar ni un momento. Sí, sí. Conduce. No sabes lo que has hecho. Te has condenado a ti mismo. Al Burken Prom Night. Pues venga. Vamos a atropellarlos a todos. Toma. Dios, cómo mola el convoy este. Eh, ahí, ahí. Sí, sí, tranquilo. Te voy a la izquierda. A la derecha, a tope. A la derecha, tío. ¿En qué quedamos? Uuuh. Pues llegando. Porque no tenemos otra. A la escolta de la presidenta. Venente sabía lo que hacía. Atacar el Pentágono, Washington y Paul Street. El mismo día y con nuestros aviones. ¡Mierda! Este menente, tío, es tope inteligente. Es un cabronazo. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Ha puesto cara. ¿Estás pensando lo mismo, verdad? Vamos a despegarnosla. Sí. Colegas, sin interrumpirte, pero no es momento para dormir. A no ser que quieras morir. Hostia, tengo una tele en mi casco. Encontraremos el camino callejeando. Nos reagruparemos luego. Lleva vacasco en primer lugar. ¿O me lo has puesto tú? Hay RPG en los tejados por todas partes. Estoy intentando... Vamos, maldita sea. No. ¡No! ¡Ah, hijo de perra! ¡Me han dado! ¡Pero estoy bien! ¡Mi mierda! Hay que ir a salvar a la tía. ¡No, el policía, no! ¡Me cago en tu puta madre! ¡El perdón! No, no se me ha escapado. Venga, vamos a destruirlo. ¡Hostia! ¡Perdón! ¡Que le he dado sin querer! ¡Por las patas! ¡Toma! ¡Es el momento! ¡Ojo a las granadas! ¡Las escupe por delante! ¡Remátelos! ¡Pare con una granada o munición explosiva! ¡Jódete! ¡Toma granada! ¡Destruye los Klaus! ¡Uno de dos! Vale, ¿dónde están? ¡Espérate un momento! ¡Que... ¡Toma! ¡Toma la espalda! ¡Y en toda la boca! ¡Madre mía! ¡Vienen todos ahí de uno en uno! ¡Que ya sé que estamos en navidad, pero no quiero tantos regalos, ¡hostias! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Está inmovilizados junto a la arena! ¡Si perdemos a más líderes extranjeros, el resultado de este incidente podría ser catastrófico! ¡Entendido! ¡Corto! ¡Toma, te he dejado sin patas! ¡Los cabrones son duros! ¡No, ya ves si son duros! ¡Mátelo! ¡Cae, maldita sea! ¡Peta, hostias! ¡Joder! ¡Que duran más que gran hermano! ¡Toma! ¡Ogarigo cumplido! ¡Mira que bien! ¡Gracias, gracias! ¡Tampoco ha sido para tanto! ¡Cualquiera lo habría hecho que jugar en dificultad! ¡Profesional! ¡Acepto un veterano! ¡Que habrá gente que lo hará! ¡Estoy seguro! ¡Punto de control! ¡Mira que bien! ¡Oh, tengo drones a mi servicio! ¡Venga! ¡Atacad! ¡Toma! ¡70 metros! ¡Pues vale, vamos! ¡Se ha caído sin querer! ¡Joder! ¡Tan dura la palmera! ¡Punto de control! ¡Punto de control! ¡Venga que bien! ¡Son ellos! ¡Conténgalos! ¡Voy para allá! ¡Punto de control! ¡Venga que bien! ¡Toma! ¡Todos! ¡De uno en uno! ¡Buy! ¡A directive! ¡Bua yo quiero estarme por mi cumpleaños! ¡ cartsato! ¡Osea! No puede parar o sea ¡No puede parar sino que veis a través de las paredes! tío No podré contenerlos mucho más Si no llega aquí enseguida No sobrevivirá Que ya voy, ya voy Joder, que prisa, que yo también estoy rodeado La gracia es que los drones matan Vale, es aquí No hay enemigos Tú eres aliado Mira que tal los cowboys Salva al líder del G20 No me jodas Porque me cago en todo Oye, ¿dónde están mis refuerzos? Hostias Ahora, ¿no? Ahora venís Cuando me los estoy cargando todos Mierda, Sextión Se delineó el karma de antes Otro camión alquillado a la derecha Míralos Esto toman por culo, hombre ¿Qué dices tú de la derecha ahora? Hay que asegurar la zona de impacto Hostia Ya no podré ir de compras A ese sitio nunca Joder, tío Estoy durmiendo más en esta misión Me pagan por dormir Me pagan por dormir Joder Papá Ahora le pega eso Hostia Hostia, es que estás aquí No, estoy Haciendo pilates No te jodas Joder, ¿seguro que este es el mismo sitio? Mierda, Anderson Recibió un impacto Desconozco la gravedad Eh, eh, la tía, la tía Dime que estás bien Respira Claro que sí Me tocó mi carnate En un toma y rasta del supermercado Eso tenía acelerar, embrague y freno ¿Verdad? Identidad Identidad Mason David Anulación de prioridad Alfa Delta Eco X-Ray Autorización aceptada Secuencia de inicio activada Samuels Me he conseguido un PA-38 para apoyo aéreo Estoy localizando su posición ¡Espere un momento! Proteja el vehículo de la presidenta Mierda Es un puto desastre Nos han pa-puleado Esperate que esto no es tan fácil de manejar Entendido Vienen mercenarios Mierda Mierda Cantones enemigos en la barricada de la calle Howe Siga adelante ya Si tío Pero no puedo estar en otras partes Bien hecho sección Melicóptero sobre el aparcamiento Mierda Estos camiones nos bloquean el paso Salga de la novena Salga de la novena Salga de la novena Me da a tomar por culo el edificio Nos atacan por todas partes ¿Qué? ¿Qué dices tú ahora? Hostias Dos quemadores Los blancos y pulsadores para misiles skybusters Estos van hablando Sí, sí Que no es tan fácil ¿Eh? Tan fácil Ahora se ha puesto a acelerar a toda hostia Que tío No puedo estar en otras partes Uh Pasado rosando Que ya sé que estoy abandonando Pero espérate Que no Tan fácil La vi Tomar Quedan dos Siguiendo blanco Calibrando velocidad Dios Pues no hay ni nada Toma, 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 toma Vuela Vuela Diego que estoy vivo Por favor No te pongas ahí Mero dramático Joder Los drones Eh Que me caigo Que me caigo Me caigo Me caigo Me caigo Joder Recuérdame que nunca vuelvas A ir en paracaídas ¿Qué coño haces en una ambulancia? Claro que sí Pues bueno chicos Ya hemos acabado La misión Nos vemos en el siguiente capítulo De Call of Duty Black Ops 2 Muy buenas Y hasta la próxima Un trofeo No te pongas de ningún árity No te pongas en un árbitro Y tan fácil